No te cuento lo que hice, lo que hice, no paso, no paso Dije de momento, pero con eso no me acuerdo, no paso, no paso Pueden que tengan razón, pero no piensas así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mi canción no hay unión, pero sí que me feliz, vamos a ver con todo, vamos a decir que sí Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Más o menos recuerdo que estaba bonita, pasó el mundo loco, mi seguridad Una noche que bella con mi nariz, la que viva como la de ella flota Con la boca en la pared Y no sé qué pasó conmigo después, creo que detrás me acasó en el peñazo Pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay un montón Pero si te hacen feliz, saber que es como el futuro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, esto no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó No tiene nada que decir para hablar, y si me lo haces y me vas a la una a otra vez Y me quedo esperando ser, yo también Tengo ver, yo no sé también No tiene nada que decir para hablar, y me quedo a la vez, y me quedo a la vez Bueno, puede ser que dan las cuales, llevas a la ventana No puede ser que tengas razón, pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mi vida solo hay un montón Pero si te hacen feliz, saber que es como el futuro Vamos a decir que sí Oh, y mi amor no lo haces y me quedo a la otra vez No teme a los que no es Que te haces que no es lo que Y me pregunté los cuerpos, de eso no me acuerdo No pasó, no pasó No pasó Sí, dale que sí, Michelle, que no pasó Gracias Bueno familia, vamos a despedir el astrolujo